No, yo vengo del gimnasio ahora. Mi amor. No molestar. Viene, viene. Prego. ¿Usted quién? Hola. Naranja. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Mamá? Sí, mi amor. La misma. Tranquilidad. Bueno, que está malo. Yo santeo nomás. Medicina, ¿cuál es? Salud. Y amor. Morir. Morir. Paz. Amor. Permiso. Amor. Dicha. Amor. Invierno. Amor. Amor. Sonido. Dinero. Pobre. No. ¿Familia? Amor. Buena. Te quiero. Amor. Hijo. Mar. ¿Qué? Cigarro. ¿Qué? Árbol. ¿Qué? 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 en la cinclaz